Música Esta es una campaña nacional que la estamos lanzando ahora para el verano en las 15 regiones Es una campaña amable, cariñosa, que tiene que ver con los adolescentes, tiene que ver con los niños y con los padres de niños y adolescentes Normas claras No deben consumir ni alcohol, ni tabaco, ni droga los adolescentes porque es un daño muy, muy profundo en su salud Son muy vulnerables biológicamente y psicológicamente los adolescentes se consumen Entonces no queremos que se inicien tempranamente y ojalá no se iniciaran nunca Esta campaña que estamos lanzando hoy día con el SEND a nivel nacional, con su director nacional lo que apunta es que el verano es un buen momento para recrearse, para disfrutar, para pasarlo bien pero también es un buen momento para conversar, para conversar en familia, para conversar con los jóvenes La diversión no necesariamente implica muchas veces el consumo de alcohol o drogas, etc. sino que también es un buen momento para compartir, orientar, formar y queremos que el verano es una muy buena oportunidad Queremos aprovechar el verano porque en el verano además se genera menos supervisión porque hay menos escuela, hay menos adultos significativos manejando Los chicos se van a ver ese veraneo solos, se van a otra casa Entonces tenemos que estar muy bien comunicados entre padres para saber bien nuestras normas, compartir bien nuestras normas y los cuidados Como municipio también vamos a llevar un poco estas recomendaciones, estos mensajes a conversar en familia y también nosotros lo vamos a hacer como municipio Así que a disfrutar las vacaciones pero también formando, escuchando y conversando con nuestros hijos Todas las madres, los padres, los tíos, los abuelos, las madrinas, los hermanos mayores que están a cargo de chicos más pequeños, niños y adolescentes que están con dificultad de conversar especialmente con adolescentes pueden llamar a nuestros consejeros y la página del www.senda.cl ¿No es cierto? Que es muy importante donde se puede conversar de todo Entonces nosotros estamos totalmente disponibles para los padres, totalmente disponibles para que los padres estén totalmente disponibles frente a sus hijos frente a los chicos, los adultos responsables, frente a los más pequeños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!